Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están Choqué mi coche porque sí Me da igual, me encanta, me da igual Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están Choqué mi coche porque sí Me da igual, me encanta, me da igual Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram Yo soy de los 80, tú eres del 2000 ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están Choqué mi coche porque sí Me da igual ¡Me encanta, tu tienes que ir!